buenos buenos días como están el día de hoy gracias por estar aquí acompañándome que creen que me voy a tomar una lechita bien fresquecita y la estoy sacando del refrigerador porque este pues amaneció amaneció lloviendo desde el día de ayer están cayendo muchos aguaceros y hoy amaneció chispeando dije ay se me antoja un cafecito ya llevo aquí la leche se me antoja un cafecito para este pues estas lluvias porque en sí frío frío no hace está medio tibio pero este dije no mejor me voy a tomar una leche fresquecita porque fuimos a comprar pan para desayunar llamar comenten el marco está aquí conmigo vamos a desayunar temprano fui a dejar a maría la escuela iba pobrecita muy enferma mi niña porque está enferma de la gripa de la garganta le dolía porque se mete en su trabajo se mete en lo frío en el refrigerador para sacar comida alimentos y se sale afuera donde está producción y ahí está caliente entonces este la fui a dejar aunque esté malita porque tenía una presentación más bien pues tiene primeramente dios que le vaya muy bien el día de hoy porque hoy tuvo una presentación o de hecho ahorita está en esa presentación de un trabajo que le dejaron y este y pues se me enferma cada ratito ya hablé con el doctor la estamos recaminando y todo pero aún así se me enferma mucho mucho no sé por qué seguido tardan 15 días y se me enferma tarda 20 días y lo mismo ella quiere estar estudiando seguir este con su trabajo y la escuela y por lo mientras pues mientras yo la voy a apoyar en lo que ella quiera así que este pues aquí la estoy vitaminando fuimos al doctor de hecho al rato la voy a llevar a que otra vez la inyecten porque lo están inyectando y este y pues eso es lo que me preocupa por estos momentos porque pues no no estoy a gusto si uno de mis hijos está enfermo imagínense se siente uno bien feo verdad amiguitas que se siente muy feo tener a un hijito enfermo es muy triste y pues bueno mientras vamos a desayunar en lo que vamos por maría y fuimos a la panadería donde trabajaba mi esposo no sé si se acuerdan que se llama la panadería aquí está el papel es esta miren se acuerdan que mi esposo ahí trabajaba que una vez les mostré y trajimos pan ya hasta le pellizqué un poquito yo te voy a sacar el pan ya lo saqué de la bolsa porque como que se está apachurrando siento yo pero miren así nos lo dan bien este empaquetado con papel de plástico y nos vamos a comer este creo que es como un sándwich tiene queso un trozo de piña y chile no sé de qué tipo de chile miren aquí está es como un empanado no sé cómo se le pueda llamar miren está bien blandito esto vamos a comer y pues bueno vamos a tomar una tacita de leche que no es del diario pero por lo mientras nos lo vamos a disfrutar primeramente dios que nos caiga muy bien este desayuno para empezar el día con energía aquí están las tierras que le di no se las comió te vas a comer las tierras no abre mija tócale a ver quién sale o te doy las llaves este ya llegamos llegamos y ya salió el sol está bonito el día pero ahorita va a empezar el calorón amiguitas me acaba de llegar el paquete uno dos tres cuatro paquetitos miren allá está allá los puse porque tienen como un poquito de polvo no sé por qué cuando siempre que me llega un paquete como que siento que me pica por aquí por acá y la verdad me fui a enjuagar la cara estaba yo almorzando me comí unos huevitos muy ricos acompañados con jitomate aguacatito cebolla y tocaron la puerta y de hecho si hoy me avisaron que llegaban pero yo pensé que hasta la tarde dije bueno me voy a tomar mi tiempo y no llegaron bien temprano apenas son las dos de la tarde bueno digo temprano porque a veces me los traen como las cinco o seis de la tarde y vamos a verlos porque quiero verlos dije ay no no me voy a aguantar las ganas de ver de hecho pues si ya lo estaba yo esperando saben que a veces pues tarda este producto a veces tarda para llegar pero es segurito este quería hacer primero otra cosa pero lo voy a dejar pendiente saben que quería hacer poner mi papel tapiz que compré hace como tres días para ponerlo de aquel lado donde está mi cocina donde está la licuadora ahí quiero ponerlo pero mejor quiero ver los paquetes quieren verlos conmigo vamos a verlos a ver que nos trajeron miren miren los paquetitos están chiquitos se ven así miren si le hago de lejos pues si se van a ver chiquitos son muy pequeñitos pero quiero ver ahorita las voy a limpiar porque siento como que tienen polvo no sé por qué miren si tiene polvito ahorita nada más lo voy a limpiar con la servilleta y los destapamos ahora si vamos a ver que es ya los limpie yo bien limpiecitos a lo mejor es mi imaginación pero por cualquier cosa pues si los hay que limpiarlos ayúdenme miren a ver si vamos a abrirlo para ver si vienen bien ay mira que bonitas miren que bonitas están son unas pinzas para el cabello y están muy bonitas estas pinzas las encargué también en color doradito vamos a abrirlo vamos a abrir una a ver que tal se ve están bonitas las moradas también esa es una peineta roja es una pinza miren estas que bonitas están doraditas y hay de varias figuras este es para el teléfono este es para el teléfono es un protector cubridor como un accesorio este es un accesorio para el teléfono para el cargador miren la figura que bonita está y trae también su cordón y todo para ponérselo al teléfono ay mira están bien bonitas vean las estrellas estas también están bien bonitas son para el cabello todo casi para el cabello y son de forma de estrellitas miren que bonitas ay se ven bonitas como de beauty beauty una pinza negra esta figura está muy bonita a ver me acuerdo que color creo que encargué azul pero me la mandaron color negro pero está bonita también y más este pinzas miren que bonita está ya saben que para el negocio más pinzas yo pensé que venían más grandes estas aquí están otras miren esta figurita ay y estas son estos son unos aretes de cherry como la otra vez que les mostré miren no los voy a abrir bien cerrados bien cerrados selladitos pero son igual que la otra vez que les mostré estas pinzas de colores aquellas también ahora encargué más pequeñas porque me encargaron chicas no tan grandes hay personas que les gusta grande la pista o pequeña y por eso traje de esta pero creo que ahí tengo unas más grandes creo voy a ver y miren estos son unos aretitos que les digo que los voy a acomodar en los paquetitos en los cartones de el gato no se ven muy bien pero ya acomodados se van a ver muy bonitos miren este es un moñito arrugado porque vienen arrugados hay que darles una planchita y así trae su clip de la parte de atrás morado, negro y creo que hay otros colorcitos estos me los voy a dar mi promoción miren están muy bonitos de dos colores un cerquillito estos son unos broches de diferentes figuras como para cuando quiero no abrochar la brusa que se ve muy escotada así o si esta rota de por acá o si aquel abrochar aquí no me recuerdo como se llaman estos pero pues si están bien bonitos miren que estas son estos son aretes de cigarro de cigarro tanta cosa que sacan esos son de ser pasadores también me trajeron estos como la otra vez se acuerdan que me trajeron unos productos rositas o amarillos igual pues enjardé otros del mismo de las mismas figuritas este es un lazo para pues peter para colgar la ropa en ganchos yo lo encargué especialmente para los ganchos cuando tengo mis camisas las pongo en ganchos y siento que se me hace más fácil porque ya tienen los hoyitos miren ahí voy poniendo los ganchitos y ya no se me corren y es color azul es un juego de este es un juego de colitas para las niñas que es esto? sácalo se suelte esponjocito que será? ah ya se que son unas colitas de perrito si hija amonitas vamos a ver vengan los regalos de esas a los pichitos al comprador se los doy de regalo ay mis cedillitos miren que bonitos saben que son mis ojos? ahora se los voy a mostrar los voy a abrir porque este te va a gustar y le vamos a sacarlos pincitas chiquitas este es el little baby están igualitas de verdad? y estos cedillos son unas plumitas miren yo quiero uno te dije que te iban a gustar si vamos a ver 8x5 que? 8x5 se los escriben a un lado y miren lo que me compre lo que me compre está bien bonito este es un servilletero para la mesa porque eso si la verdad sufro mucho con las servilletas para ir para acá y miren que bonito está yo no quería el color oro pero la verdad si me estaba muy caro y agarra este color negro que creo que esto va aquí ahí esta y ya se baja se ponen las servilletas y ya va uno agarrando y se ve muy azteca si? está muy bonito tiene misa y ya necesitamos que servilletas ganó bien bien a ver un poquito más a ver que me gustan a mi que te gusta? a ver que te vendo? que te vendo? ah que es efectivo o con cash? o con tarjeta o con tarjeta con tarjeta se aceptan todos los mil pagos con tarjeta con tarjeta con tarjeta tarjeta del cosmo con tarjeta de la cosmo con tarjeta de la cosmo me llegó rota ay no no puede ser háblales por teléfono no se puede hablar por teléfono está bloque no ay este ya estuve sacando todo revisé y eh me faltan algunas cositas pero ya chequé me van a mandar las otras cosas me imagino que hoy o mañana pero aquí está todo todo lo que encargué las cositas que ya pues ya les había mostrado este lo voy a ordenar y ya para que pues ya lo tenga ya en orden a ver si hay gente venimos a este a a traer a María que la piquen para ponerle la otra inyección que le van a poner y ahora nada más te falta una verdad? o quieres otras dos? ya no quiere no le gusta dice que le duele te duele mucho mija? ay voy a comprar la medicina voy a comprar la inyección la pues la medicina para la inyección llegamos súper temprano van a abrir creo que a las 3 y faltan 20 minutos aquí va a ser aquí va a ser aquí vamos a esperar porque las 3 32 a ver ay ya me he quitado fatal 7 minutos y ya le van a poner le van a poner la última es la última es la última no? pero que no es la última no? ya la última pero ya se siente mejor te sientes mejor? sí? un poquito más o menos y así se va a ir a trabajar al rato le digo que no vaya pero ella quiere ir porque dice que le pegan te pega no? te regaño? así se va a ir que se le lleve sus sobrebocas ya con la otra que le pongan ya va a quedar así mi hija te vas a quedar bien te vas a quedar bien ya fui a dejar a María la inyectaron y esperamos al doctor y que creen que tardó como 30 minutos en llegar pues ya se nos hizo tarde llevé a María a la casa para que se aliste porque va a ir a trabajar y ahorita ya vengo aquí con Marco para llevarlo a le toca hoy la clase de datación y vengo a las carreras ya ni me peiné ya nada porque este si no, no alcanzo y vengo acelerándole pisándole pero con calmita ahí vengo con calma más vale tarde que nunca creo que la maestra no ha llegado amigo mira no hay nadie bueno todavía no se meten está vacío ahí viene Tomás ahí viene Tomás ahí viene Tomás ahí viene sí alcanzamos a llegar amigas qué bueno llegamos exactamente a la hora lo bueno que es que no me gusta llegar tarde porque sí creo que ayer antier hace dos la clase pasada llegamos cinco minutos tarde verdad mi hijo 10 10 y este y si le preguntó que por qué obviamente porque llevamos a María al doctor al doctor le explicó pero pues no hay que faltar no hay que llegar tarde a la clase pero llegamos bien si mi hijo yo voy contigo yo me voy con él hasta el baño vámonos mi hijo ya mi hijo ya te remojaste ya estás listo vámonos pues amigas amigas buenos días cómo están ya estoy aquí preparada para estar poniendo el papel tapiz pero primero este limpia aquí la estufa porque estaba bien sucia todo esto lo limpie ya dos veces y le voy a dar una última pero ya creo que ya está el último ya tengo listos aquí mis trastes limpios y esto de aquí que es de la cocina que son las parrillas y las pues los componentes que ponen aquí en la estufa que no me acuerdo cómo se llaman este pues los voy a poner hasta el final porque todavía están sucios el día de ayer ya no alcancé a poner el papel tapiz porque estaba yo bien entretenida con mis cositas que llegaron de de para vender para la venta que son las pinzas para el pelo todos los accesorios para la cabeza y para las manos y todo eso de las manos no sé si traje pero por ahí creo que sí ah creo que unos anillitos bueno pues estaba yo bien entretenida allí acomodándolos los puse en la mesa y estaba yo bien como les dijera pues estaba emocionada porque pues primera vez que veo estas cosas siempre las vea yo en televisión o cosas así o en revistas pero las vi ya en vivo y se ven bien bonitas estuve acomodando y ya tengo aquí lista mi bolsa ya llena miren todo lo que llevo todas las cositas que llevo ya para vender pasadores cuanta cosa miren tantas cosas tan bonitas como este es para el pelo es un osito moñitos y bueno muchas pinzas que me llegaron bendito dios y con esto voy a empezar a estar vendiendo acá deje pendiente mis otras cositas aquí las voy a dejar porque ya no me caben en la bolsa y al ratito voy a ver que es lo que le voy a poner necesito yo creo que no quiero una caja de cartón porque la caja se va a mojar se va a doblar y esta bolsa pues si esta un poquito pequeña pero pues si le ocupo un buen miren esta bien este rellena bien llenecita y por ese pendiente pues no hice lo del papel tapiz pero ahora sin falta lo voy a hacer ya tengo listo ya todo voy a mover lo que me falta que es esto de aquí esto lo voy a estar moviendo para la mesa para tener ya desocupado y le voy a dar una limpiadita que esto no se puede quitar miren esta bien difícil de quitar ya le hice y no quiero rayar la melamina ahorita voy a ver cómo le hago si lo puedo quitar mucho mejor y si no lo quito pues lo voy a limpiar bien para ponerle aquí el papel lo voy a mostrar y así es muy bonito el papel barro yIA como y y y algo grisecito y tiene como manchitas más oscuras y solamente de este encontré había colores cafeces pero muy fuertes y ya estuve buscando mucho tiempo y dije no ya me desesperé mejor voy a poner este porque yo quería un blanco para que combinara bien y pues no se viera tan mal pero pues como que va a contrastar un poquito con la estufa y pues yo creo que se va a ver bonito miren así quedaría no tiene caso que hubiera agarrado este es medio metro pero si hubiera agarrado un metro de cualquier manera se tiene que añadir de esta parte de aquí porque así viene la medida de lo largo se podría decir de lo ancho lo que yo quisiera pero pues ahorita voy a ver cómo lo acomodo si de este lado o dos partes ya lo estuve cortando en tres partes para que no desperdiciara nada y primero voy a empezar pegándole de este lado de la parte de atrás para poder poner este encima y ya como que un poquito disimulé pero pues a lo mejor se va a notar la rayita pero no importa lo que me importa es que bueno que cambie de color y no puede quitarlo miren está bien pegado está bien duro no puedo así que pues así lo voy a poner ya limpie muy bien esto para que se pueda adherir bien bueno que se pueda pegar bien amigas he terminado el trabajo me gustó cómo quedó el trabajo me gustó cómo quedó el como que le combina y hasta quería seguirme de este lado también pero acá pues no se puede este muy manejable este papel bien visitó quedó muy bonito me gustó el color este color gris como que combina con el amarillo y con la estufa de hecho no se ve como lo puse bueno encima del otro no se ve al menos que me acerque y un poquito se alcanza a ver estas manchitas que es donde quité el blanco el papel de tapiz blanco que tenía abajo y como la melamina es café pues si se resalta pero pues de lejos no se ve miren estoy contenta porque ya voy a poder manejar aquí bien este para poder mis cosas y me sobró un pedazo de papel que lo estuve poniendo de este lado de la estufa aquí aquí es donde tenía un hueco de este lado y para que no le siga cayendo más agua aquí este pues voy a checar a ver si no se me despega ojalá y dure un tiempo por lo mientras pero este pues ya ya quedó listo las tufas ya están bien ya está limpia de este lado tengo los trastes las cucharas las voy a estar poniendo aquí de este lado no me gustaría pero no tengo lugar no tengo espacio donde ponerlas no quiero hacer arreglos aquí en la cocina porque es gastar aunque sea mínimo hacer unos cajoncitos y eso es gastar y pues mis planes son otros yo sé que a lo mejor es a futuro este pero no hay que perder las ganas amiguitas no hay que darse por vencido que algún día voy a tener mi cocina integral bueno pues voy a estar poniendo todas estas cosas y la ecuadora nos va a poner aquí para atrás otra vez porque es lo más que necesito y eso debe de estar junto a mí cuando voy a cocinar pues las cucharas la licuadora la jarra que aquí ya las llevo estoy llenando la jarra de agua porque la voy a poner en el refrigerador ya lo tenemos y nos gusta un poquito fresca y me la voy a pagar un momentito para despedirme de ustedes está bueno porque está haciendo un poquito de ruido aquí está la tapadera y miren pues así quedó mi cocinita ya de estos colores pues muy colorida pero me gusta estoy contenta con los resultados que me dio este papel tapiz económico ahora sí me despido amigos de ustedes muchas gracias por estarme acompañando espero que este vídeo les haya gustado y si es así por favor dejen un dedito arriba que me ayuda mucho y también quiero decirles que pues se la pasen muy bien estos días a este hoy es viernes fin de semana pero próximamente va a ser sábado muchas gracias amigos por estarme acompañando este muchísimas gracias me gustó el resultado de mi cosita aunque sea similar de este color ya hay poco a poco ya más adelante estaré haciendo pues otras cositas a ver que les comparto en los vídeos a veces no los quiero saturar de lo mismo pero ya saben que éste me salgo a vender pues bueno me despido de ustedes gracias por estar aquí y nos vemos en otro día cuídense y pórtense bien por favorcito y no se olviden de dejar su dedito arriba muchas gracias los quiero mucho y hasta pronto bye bye